El Club Esporte Melec despertó como nuevo líder del campeonato luego de su victoria por dos goles a uno ante Liga de Loja. Los dirigidos por Gustavo Quinteros retornaron a las prácticas, su objetivo es mantenerse en el liderato ya que quieren llegar a la gran final. Pablo Palacios se reencontró con las redes. Sí, es importantísimo poder marcar como delantero porque a los delanteros siempre te van a exigir que marques. Pero lo más importante es que el equipo está ganando, el grupo está ahí, se está cada vez fortaleciendo más y creo que eso hay que rescatarlo. En el Valencia espera ganarse la confianza total del técnico Gustavo Quinteros y volver a ser titular en el equipo millonario. La velocidad y despliegue del joven ecuatoriano siempre será importante para el equipo millonario y espera formar parte del equipo eléctrico frente al cuadro militar. Es un rival que por ahí no ha conseguido una victoria pero está jugando muy bien y nosotros tenemos que hacer lo nuestro para tratar de traer esos tres puntos. Oscar Bagui y Luciano Figueroa ya entrenan normalmente con el equipo y podrían ser titulares en el compromiso por la cuarta fecha de la segunda etapa ante el conjunto de los puros criollos cuando el Emelec visite el estadio olímpico Atahualpa.